Hola que tal gente de youtube, hoy estamos en un nuevo video para el canal y ahorita vamos a jugar una partida de Call of Duty Mobile en Buscar y Destruir de Multiculador Igualadas, ahorita ya que estamos adentro de la partida les grabamos pues bueno gente ya estamos aquí adentro de la partida y ahorita vamos a seguir a nuestro compañero que lleve la bomba vamos a darle vamos, vamos, vamos vamos a irnos para vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos bien gente lo matamos empezamos un poquito bien gente ya saben que dejar su like activar la campanita y suscribirse vamos vamos para para gente yo juego a tres dedos porque se me hace yo diría que más fácil porque solo disparo y me agacho ya serían más que lo principal y pero dice mucho que es mejor jugar a cuatro dedos no es que yo no me acostumbré a jugar a cuatro dedos y ustedes qué opinan gente pónganme en los comentarios hay que armas que armas está buena gente porque hay unos que dicen que la mano un war ahorita está rota y no creo que otra arma dijeron como tres o cuatro que dijeron que estaban muy chidas las armas y ustedes pongan en los comentarios gente que es mejor jugar a cuatro dedos o a tres y yo te le de gente respondiendo sus comentarios vámonos ahorita para nos vamos a ir para para a nos vamos ahorita ya le moví una y a mi puso otra boquilla a mi cucu nueve antes tenía un silenciador pero ahorita le puse el compensador ligero y está más precisa gente está más precisa un cucu nueve no 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 a ver ahí bien gente lo matamos bien 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 muy vamos ganando fin de tres cero bien 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 vamos bien vamos bien gente yo en la principal gente que me fijo de las armas es el que apunten rápido es lo principal gente que yo me fijo en cualquier arma en cualquier arma hasta en el francotirador pero también en la cadencia y el daño también es lo que ayuda eso también ayuda a gente muy a ver uy aquí que no va estamos dando gente bien 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 vamos bien vamos bien gente uy gente no más le pegamos como dos bien 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 vamos bien gente vamos bien uy miren gente vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí me siento ay gente no sabía para donde darle vamos bien no no gente no como que no pude despegar mi pulgar a ver a ver no 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 era la la QXR a ver a ver que tal sale a ver no 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 se nos dio la fuga se nos dio la fuga vamonos para B no gente si me alcanzo a dar no 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 lo había visto bien se lo recobro ya ya lo tienen acorralado bien gente ya saben gente que si les gustó el video dejar su like suscribirse y activar la campanita y bueno gente acuérdense yo soy El Solón y nos vemos hasta la próxima adiós